Desde lejos se escuchaba el bullicio. Estas personas estaban irritadas. Con cántaros y gritos denunciaron la falta de agua desde el año pasado. Los viene cayendo desde octubre solamente cuando vienen a medir y cuando viene el recibo. Pero lo que es de enero para acá, ni una gota. Pero los recibo si nos vienen y ella le hablamos y dice, ya les va a caer, ya les va a caer. Solo usted habla, dice, cuando hablamos por teléfono. Habla otra, lo mismo nos dice, mire, el domingo pasado o viernes no sé qué día allá en San Martín estaba inaugurando un gran chorro de agua, dijo que estaba inaugurando en todas las casas. Está inaugurando costillas de nosotros porque nos ha quitado el agua para pasarle a esa pobre gente. Son más de mil personas afectadas con la carencia de líquido en la urbanización Prados 2 de Estollapango. Son bien bárbaros estos de anda, mire con criaturas. Su economía se complicó porque además de cancelar los recibos, compran la barrilada a un costo de 3 dólares. Ya estamos ahí con un poquito de agua, lavándolos, bañándolos en un huacal, en otro huacal, para echar esa agua al servicio, ¿verdad? Para no mal gastar esa agüita. La falta de agua los obliga a reciclar el líquido y a vivir en una condición de insalubridad. Vamos a hacer una colecta, vamos a pagar un bus y vamos a ir a andar y a lo que los toque, que los lleven presos unos 5 días, pero vamos a tirar ladrillos a los vidrios. Esa es la pensada de nosotros. Y mientras los contadores marcan el aire que sale por los chorros, estas personas se preparan para llevar a cabo acciones a corto plazo. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias Cuatro Visión.